¡Bravo! A ver, a ver, voy a dar, voy a dar, voy a dar 10 segundos antes de empezar tú y pa' que pongan a grabarle. Bola de coche. Espérame, espérame ya. Si está con nosotros Bárbara Mori. Preciosa, ¿cómo estás? Hola, amiguita, hermoso, muy bien, ¿y tú? Amiga, primero que nada es un gusto recibirte, ya sabes que te quiero mucho y que me da mucho gusto. Ver tus éxitos, tus logros y este, más que ningún otro, ¿no? Porque tiene mucho de ti, este, no es solamente un proyecto al que te contratan, sino que es absolutamente tuyo. Pues sí, sí es mío, la verdad es que llevo dos años y medio desarrollándolo, desarrollando la historia, que ya por fin mañana se estrena, mañana 18 por Mundo Fox, estoy muy contenta y muy nerviosa, porque te digo, llevo nueve años alejada de la televisión y tenía muchas ganas de regresar a la tele, pero con algo así, con algo diferente, con una serie, con algo que contara un poco un proceso que yo viví hace unos años de búsqueda interna. Y este, y bueno, lo llevamos a cabo con cinco guionistas de Argos, encabezados por Natasha Ibarra. Ok. Y la verdad estoy muy contenta con el resultado. Oye, ¿por qué irse por la difícil, digo yo, o por la carretera complicada, cuando eres una actriz, este, muy codiciada, cualquier televisora te ofrecería papeles, guiones, películas? Sin embargo, tú buscas ser escritora, tener la idea original, producir, sé que tienes una casa productora de cine también. A ver, cuéntame, ¿por qué? Pues porque tengo mucha hambre de crecer y de ser mejor y de aprender cosas diferentes, y de repente llega un momento en donde te estabilizas y entonces entras en una zona de confort donde ya todo está increíble, pero bueno, y ya de repente si sigues haciendo lo mismo siempre, como que te estancas. Y a mí me gusta como, pues me gusta sentir que estoy evolucionando, ¿no? Que no estoy en el mismo lugar y por eso precisamente un poquito dejé como la tele, después de nueve años de hacer los mismos personajes, como que quise, pues empezar a hacer cine, teatro, personajes distintos, ¿no? Y pues ya, este, resultó así y pues ya sabes, yo soy así como, no me puedo quedar quieta. No, yo sé como eres muy intensa además. Oye, a ver, cuéntame, hablando de intensidades, cuéntame de qué trata Dos Lunas, a ver, ¿qué sí se puede contar para que la gente se anime? Pues Dos Lunas es una serie que habla de la identidad, de quiénes somos en realidad los seres humanos, de esta dualidad que llevamos todos por dentro, en donde hay una lucha interna por descubrirte de verdad quién eres y poder quitarte la máscara y ser capaz de amar de verdad. De eso habla la serie. Y para esto, bueno, pues hay dos personajes que interpreto yo, una es una psicóloga que es Soledad García, que todos los capítulos tiene un caso distinto, de un paciente distinto que enfrenta una enfermedad diferente. Pero a la par, pues está Luna, que es la DJ, que es esta hermana gemela que se murió cuando eran jovencitas, que viene como a destruir su mundo, ¿no? Y a acapararse y a manipular todo a su antojo, utilizando sus encantos, su sexualidad y demás. Pero entonces, ¿es la misma persona o no es la misma persona o la tengo que ver? La tienes que ver, Negrito. Pero Soledad enfrenta un problema muy grande, que es este trastorno de doble personalidad. Entonces, es un personaje muy complejo. Y bueno, gracias a ese personaje, pues he aprendido muchísimo. Aparte, desde empezar, cuando empezamos a desarrollar la serie con los escritores, empezamos a tener un chorro de terapias, ir a ir con diferentes psicólogos y terapeutas para poder acercarnos lo más posible a la realidad al enfrentar una situación así.